Ahora los tengo frente a frente Acá están, cansados, sudando, jaló Oh, están muertos Mira, se van a tomar unas fotos Me metí como sea Esta zona es prohibida Ahí están, muertos Están llegando otros Cansadísimos Ay, mira, está como emocionado Piernas, mira cómo le duele Acá ya los han puesto Acá están, mira, los tres primeros lugares Los tapan porque, bueno, tú sabes, un ejercicio tan fuerte Pero para ellos fue muy fácil No saben a Larry y Michi del alemán Ahí viene la mujer La primera mujer A ver Ahí está La primera mujer Parece hombre Ahí viene, ella es Ella es la primera mujer Ahí va, la 18 O sea, me da triste porque parece que no logró lo que ella quería Y la segunda Y la segunda Y esta es la primera mujer A verla Uy, las dos primeras mujeres Ay, no, no, no No me da nada